El laboratorio estadounidense Moderna anunció que inició los ensayos clínicos de una dosis de refuerzo de la vacuna diseñada específicamente contra la variante Omicron del coronavirus. En los ensayos participarán 600 adultos, la mitad de ellos ya recibieron dos dosis de la vacuna de Moderna hace al menos seis meses y la otra mitad recibió esas dosis iniciales, más el refuerzo que ya está autorizado. Por lo tanto, el refuerzo específico contra Omicron se evaluará como una tercera y una cuarta dosis. La compañía también reportó resultados en su eficacia seis meses después de la inyección de refuerzo. Los niveles de anticuerpos neutralizantes contra Omicron se habían reducido en seis veces desde el pico observado 29 días después de la inoculación, pero permanece detectable en todos los participantes. Esta información se obtuvo al observar la sangre de 20 personas que recibieron un refuerzo de 50 microgramos, la mitad de la cantidad de las primeras dos inyecciones. El comunicado de Moderna surge un día después de que sus rivales Pfizer y BioNTech dijeran que habían comenzado a inscribirse en un ensayo clínico para una vacuna específica contra Omicron. Ambas vacunas se basan en la tecnología ARN mensajero que les hace relativamente fácil de actuar ante las mutaciones específicas de las nuevas variantes. Varios países, incluyendo Estados Unidos, han comenzado a ver una caída en los casos asociados con la ola de contagios causada por Omicron, la variante más transmisible detectada hasta ahora, pero el número de casos a nivel mundial sigue en ascenso. Para Noticias 12, Luisa Centeno.